Muy bien amigos, seguimos aquí en Todos Ganan Jugando y estoy jugando con Omar. ¿Qué tal amigos? Y Pina, tenemos un juego increíble. Sí, estamos jugando con estos dardos en esa diana. Y nuestros participantes lo único que tienen que hacer es atinarle con mucha certeza al centro, que es el que vale más puntos. También quiero decirles que los que están alrededor, que están en dos casillas, esos valen doble. Todos los demás, el número que aparece en la parte exterior que está señalando Omar. Muy bien, entonces ya saben, van a tener únicamente dos tiros, dos oportunidades para poder llevarse este concurso. Y si le atinan al centro, se llevan 30 puntos, que es el máximo puntaje de la diana. Y el que acumule más puntos es el que va a ser nuestro ganador. ¿Estás listo? ¿Cómo te llamas? Diego, muy bien Diego. Desde ahí, desde tu lugar, dos tiros nada más, atínale a la diana y el premio será todo tuyo. ¿Listo? Concentración, análisis, tira. ¡Ay, muy cerca el tiro! Muy cerca el tiro. Muy bien, yo creo que podemos darle dos tiros más porque ninguno pegó en la diana. Vamos a darle uno más. Yo creo que sí, uno más. Si pega, tienes puntos. Una puntuación, uno solo, venga, uno solo. ¡Eso! ¡Cerca! Estuvo muy cerca. No quedó. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Diego, por favor. ¿Cómo te llamas, amiga? Camila. Camila, ¿estás lista? Ok, Camila, concéntrate. Venga, concentración, fuerza, análisis, tú puedes. Cerca el primer tiro. Concéntrate, eso es, Camila. Cerca el segundo tiro. Vamos a darle un tiro más a Camila. Trata de levantarlo un poquito hacia arriba. ¡Eso! ¡Muy bien! Ah, quedó fuera de la diana, desgraciadamente, y vale un punto. Un punto, ok. Entonces, pasas de este lado con pina. Quédate de este lado con un punto. Oye, con un punto podría ser la ganadora sin nadie de la pina. Podría ser la ganadora. ¿Cómo te llamas? Arely. ¿Arely? Muy bien. ¡Ay, perdóname! Eso es, y te doy tu otro tiro. Muy bien. Estamos jugando con estos dardos súper divertidos que son de imanes. ¿Estás lista? Pues entonces, ahora. Cerca el segundo. Ok, un poco más arriba. Cerca el segundo tiro. Mira, casi lo atrapo yo. Un tercer tiro. ¡Ay, qué lástima! Fuerte el aplauso para Arely, que pasa a su lugar. ¡Fuerte el aplauso! Pero antes de eso, que pase con nuestros amigos de Holanda y con Max, para que le den un delicioso helado, ya que hoy Holanda está repartiendo sonrisas. Ok. ¿Lista? ¿Lista? ¿Cómo te llamas? Dana. Dana. ¿Quieres tu otro tiro? Te lo doy después. Ok, Dana. Muy bien. Adelante, mucha suerte. Tú puedes. ¡Ay! Muy cerca. Un poquito más arriba, Dana. Venga, tienes otra oportunidad. Tú puedes. ¡Ay! Yo creo que debemos... Exactamente. ¿Dale una oportunidad más? ¡Ay! Bueno, fue canasta. Bueno, hizo canasta. Fuerte el aplauso para nuestra amiga Dana, que pasa con nuestros amigos de Holanda, para que le den un rico premio. Así es. Y tenemos un último concursante. ¿Cómo te llamas? ¡Mohamed! ¡Mohamed! ¡Adelante! Bueno. ¡Mohamed se ve concentradísimo! ¡Ay! Se fue un poco arriba. Un poquito más para acá. Tú puedes, Mohamed. Venga, Mohamed. Venga, venga. ¡Ah! Muy cerca. Muy cerca. Un último tiro. Un pelito menos. Lo estás haciendo súper bien. ¡Concéntrate! Eso tú puedes. ¡Ay, casi lo atrapo yo! Se fue muy arriba. ¡Qué lástima! Oye, muchas gracias. Un aplauso para Mohamed. ¡Puerte el aplauso a Mohamed! Pasa con nuestros amigos de Holanda, por favor. Y oye, tenemos una ganadora que con un punto se lleva este concurso. Es increíble. Y su nombre es... Camila. Camila, muchas felices. Un aplauso para Camila, que fue nuestra ganadora. ¡Muy bien! Camila, ¿te gustó el juego de dardos? Muy bien, Camila. Para que sigas jugando dardos de parte de nuestros amigos de Hamlet, te entregamos este tablero de dardos súper profesional con el cual vas a poder jugar en casa todo el tiempo. ¿Estás contenta? Sí. ¿Vas a jugar con tu familia? Sí. ¿Y les vas a ganar a todos? Sí. Muy bien, Camila. Felicidades. Oye, estuvo increíble. Bueno, muy bien. Esto es de suerte también. Así es. Y para que sigas practicando con toda tu familia y se diviertan todos en casa, en familia, que esa es una de las cosas que más nos gusta en Todos Ganan Jugando, que toda la familia participe. Vamos rápidamente a un corte y regresamos aquí en Todos Ganan Jugando. Y yo quiero tirar. Sí, adelante, tira, tira. Tira, 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 tira